Música 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 un abrazo fuerte abrazo para San Agustín Chabal un abrazo te escucho este fuerte abrazo este fuerte abrazo esto, si ya está le vamos a dar mi compañera gracias bueno, que no lo pongan en costa para trabajar vamos a empezar a trabajar con la música chingona antes de mandar a los calles a los segundos de la noche con mi compadre y su niño de un lado con su amigo Pacífico con mi compadre y su niño tolado ya nos acompaña anoche así que, vamos a comenzar a trabajar anoche así que, ¡vamos! para que tenga que ir a la música chingona así que, ¡vamos! para que tenga que ir a la música chingona la música chingona así que, ¡todo el mundo cerca de la pista! vamos a comenzar a bailar en el domingo se verá en el domingo No se ve, güey. 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 No se ve, güey.